¡Has asesinado a un asesinato! ¡Justicia un capito! ¡Asesinato doble! ¡Maniac! ¡Doble enemigo! ¡Mega asesinato! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinato doble! ¡Savage! ¡La melodía no existe! ¡Legendario! ¡Asesinato triple! ¡Savage! ¡Aniquilado! ¡Bienvenido a Mobile Legends! ¡Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! A veces, echo de menos las tartas de manzana en el castillo. ¡Mera sangre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has asesinato doble enemigo! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Laniac! ¡Savage! ¡Te conviertes en lo que crees! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Lo mejor viene con la sorpresa! ¡Asesinato doble enemigo! Asesinato doble Aniquilados El verdadero honor merece una aventura Cualquier aventura No le digas a nadie que no se nada Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble Aniquilados Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Asesinato doble Asesinato triple Asesinato doble Aniquilados Esta espada es un regalo Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble Aniquilados Tal vez se encontrarán Pancelote en la próxima skin ¿Has visto el amanecer del lago de los cisnes? Es hermoso Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Aniquilados Puede que te rías cuando digo esto Pero quiero decidir mi propio destino Un aliado ha sido asesinado 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 Aniquilados A veces Echa de menos las cartas de manzana en el castillo Tu equipo destruyó una torre ¿No le digas a nadie que no se nada? ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡La melodía de los tíceos! ¡Legendario! ¡Asesinato triple! ¡Savage! ¡Aniquilados! ¡Esta estada es un regalo! ¡Victoria! ¡Volvete! 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 Gracias por ver el video